¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Muy buenas noches con cada uno de ustedes! Repito, me voy a correr con todo el mundo de la vida linda rega para ti, mi amor. ¡Sienta la traducción! ¡Sienta la traducción! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Es que jamás por quiura ¡Suscríbete! ¡Gafleta! ¡Fuentecita! 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 ¡Aquí está! ¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡Dónde está el chambor de goles! ¡Oye, Martita! ¡Para la señora María Parra! ¡Fuentecita! 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 ¡Eso! ¿Cómo han sido el namorado? ¡Shazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el Noticiasлушo deМil bestiale? ¡Eso favor! ¡Suscríbete! 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 y y y y y Eso me quiza, haciendo que estén en tu corazón ¡Aquí está! No, un poco... ¡Este crema de ejemplo! Lo voy a mirar de todo lo que están, lo voy a mirar de todo lo que están. ¡Ahí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ey! ¡Esa es la cervecita! ¡Mira los rutas! ¡Por hoy! ¡Mira los rutas por hoy! ¡En Medica Pinares! ¡Los tardáis! ¡Siempre con todos los amigos! ¡Uh! ¡Ah! ¡Venga la gente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Producciones Ríos! ¡El Marijo! ¡En Medica Pinares! ¡Aquí se nos viene a la cintura! ¡Con arco! ¡Con piezada! ¡Hoy! ¡Venga la gente! ¡Ey! ¡¿Y está?! ¡Aquí se nos viene a la cintura! ¡Gracias! ¡Aquí se nos viene a la cintura! ¡No la gente ande a su fiesta! ¡Aquí se nos viene a la cintura! ¡Vamos, vamos! La primera línea de Santobal, eso es Santobal, saludos, saludos, María Puebla. ¡Eh, eh, eh! ¡Hace que bailar! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Porque están las hijas alberas de nuestra voz! ¡No, no, 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 no! ¡No te vas a ver! ¡No te vas a ver! ¡Ya lo vamos! ¡Que a mí me vuelen! ¡No te vas a ver! ¡No te vas a ver! ¿Dónde están los niños que quieren casar? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arrugía, arriba! ¡Salud! ¡No te vas a ver! ¡Nos vemos! ¡No te vas a ver! 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 ¡Los señores! ¡Los señores! ¡Los señores! ¡Espeque nada más, pero todavía se espera eso! ¡Para qué estoy con el chico! ¡Porque mucho la tierra te solicita! ¡Ahora confío! ¡Porque los hombres no traicioneros! ¡Los señores! ¡Ahora confío! ¡Los señores! ¡Increíble en el fondo! ¡Los señores! ¡Los señores! ¡Escúselo! ¡Ganté tables! ¡Si estoy en el corazón! ¡No se dereven! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Eso ¡Eso! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Vamos, Tony! ¡Eso! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Tony! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar Santiago! ¡Vamos! 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 Buenas noches, Anthony, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¿Cómo estamos? ¿Te sientes bien? ¡Claro! Y claro que así, hombre, las cifras también. Eh... Piersa Villaranga. Al Padrino le hacemos la admiración a Rubén Escobar porque lees la patadita. La patadita. Después de una canción, yo coordinando a los amigos de la animación, entramos para que lees la patadita. ¿Estamos bien? Anthony. El minuto está todo tuyo. El señor es todo tuyo. Señora, por favor, Matilda Pinares. Señoras y señores de la animación. Estamos... Señores. Brinos unos aplausos a ver, al favor. Con esta bonita dupla. Vaya hija. Vivo. Buenas noches. Bienvenidos. 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 Para toda la gente libre de los gallos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Qué se dice? Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos feliz, todo! ¡Vamos feliz, todo este mundo! ¡Vamos feliz, todo este mundo! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¡Empitembre! ¡Empitembre! ¡Dios mío! ¿Cuántos nos sentimos nosotros a Leyes? Porque aquí está con nosotros uno de los gigantes. ¿No podemos decir? El Pelinio, por favor, lógicamente, nace, es el enero de Chacol de Fútbol. Señores, por favor, yo quiero presentarles un gran talento guambaíno. ¿Estamos? Él es El Pelinio, por favor. su nombre leal, lógicamente, a Dominía. En su momento, se ha bautizado, ha recibido la sentencia con el Evo, ha hecho muchas cosas, lógicamente, a Irante, echando robot a la Estación de la Cruz. Por la noche, tu palabra, de agradecimiento, para todo tu público. luego, luego, se viene la patadita, para poder besar a Pastrón. Patatón. Gracias, señoras y señores. Muy bien. gracias. Él es mi séptimo alumno, mi séptimo alumno, acá madre e hijo, siempre está conmigo, de Fútbol, de Fútbol, de los peruanos. Yo soy uno de los buenos profesores y la campana provisada, danza, la campana turinza, prácticamente así. Por eso, hoy en día, hábame. Más que mi hijo, está con nosotros, desmutando, esta bonita no es. Un triunfo grande, porque en Huancayo, no hay talento por él. Siendo mi amigo, mi país atraveso. Así es. Hoy en día, me da una cita, de madre e hijo. Ya muy pronto. Ayer, me llamaron, de la carrera, como es. Tengo con opciones, para poder grabar para él. Bueno. Y ahora, todos los profesores, gracias, señor. Quiero el travieso, para mi amigo, Quiero el travieso, porque quiero muchos años. Para Rita Piñales, para Diego Lucas, de Mariana Lugas, de Mariana Lugas, y Ojalá. Cada vez que sí. Bueno. Marta Piñales, gracias, hombre, por confiar en mí, en lo que. Gracias a todas las amigas, mis amigos, a Bima Vega, Silvia Sanado, y a Nancy López, y a Daniel Nancy López. A ver. Gracias. la... Erierson, una llamarita, del hino principal, por favor. Gracias, básicamente, vamos ya llamando, a los señores patrinos. No, a todos los señores patrinos, a ver, a Dito Quirca, su buena, su buena, Silvia, la cabra, Darcy López, de Anónica, de Vitaña, M, Córdoba, Miguel de la Cruz, José López, Vito Torres, El patrino especial que quiere entregar la patadita y esta noche se llama Rue Escobar. Y ella está con nosotros ya en el escenario maestro. A ver con Juan Hernán Besan. Gracias, señores. Gracias. Gracias, señores. Para mí, para mí, para mí, para mí, un grande, un grande formato de Juan Carlos. Y ahora, el camino del año, que tiene que volver. ¡Rue Escobar! ¡Venga a las aplazas, señores! ¡Buenas noches, Rae! ¡Ailante! Claro que sí, agradezco, ¿no? Primeramente, muy buenas noches con el público maravilloso. Con toda la gente de aquí, nació, ¿no? Que los queremos, que los estimamos bastante. Y también saludar también acá a mi hija, por su primer, por su bautizo artístico. Espero que sí, por su heridud, como tiene que ser, solo con mucho cariño. Y también gracias a ti, Chato Revolver. Gracias por la confianza. También a su... A su... Marecita Linda, ¿sí o no? De acá del... Claro que sí, Martita Peñales. Claro que sí, por mucho cariño. Sí o no, mío. Mira, te necesito. Vamos a hacer algo rápido para ti. Mira, escucha, mira. Este día estás empezando. El arte es difícil. Pero llegar es lo bueno, ¿sí o no? Te deseo muchos éxitos en esta vida artística. Te deseo de lo mejor. ¡Muchos éxitos! Y muchos abrazos para ti, Martín. Y hace mi regalo para ti, con mucho cariño. Te deseo muchas gracias para ti. Te invito y te bautizo como... ¡Muchos aplausos! Que desplausos. Cierra caída. Uno, dos, tres. Y ahora sí. Tres. Tres. ¡Muchos éxitos para ti! Y mucha gente para ti. ¡Muchos éxitos para ti! ¡Muchos éxitos para ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchos éxitos! gracias gracias con mucho cariño y hasta aquí mi hija y cualquier cosa confía conmigo y vamos a estar siempre conmigo listo, te deseo muchos éxitos y un abrazo, gracias y te suena bien fuerte para el Padrino vamos a comer, si 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 porque esto si te cerramos de la señora el Padrino a ver si 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 la debiu La invitación a uno de los padrinos de licencia que está acá, a Donato, por favor, al escenario. Los padrinos, por favor, ya de una vez. A los dos padrinos, Donato, Donato, Donato Rivera, mi esposa, miña Rodina. A los dos padrinos y la madrina, de una vez se hace su bonita, porque ya más tarde cerramos la escalera del escenario. y esto vía de acá y los dos mis amigos de toda la vida mis amigos que siempre cada vez que viene la misma capital está tan conmigo por eso recogí a este literano para que se haga para que se haga para ir a los de mi hijo sean uno de los buenos amigos que ellos ahí están ahí están pero el día de su aniversario el primer pautizo artístico de Anthony en tu link de fotón vamos ingresando a ver por favor el primer padrino lógicamente ingresó para ser la padrita Ronald Escobar gracias a Ronald Escobar ahora claro que se llega con él el señor Damián ahí está como padrino haciendo su repetida y eso cariño dando para nuestro Anthony el turismo de fotón estamos hay una fotito que una vez para poder hacer la entrega la foto de la espantina por favor chiquita de los bolas claro que sí y eso y ahora vamos a hacer esta ceremonia con los patriones que está pasando aquí y a ver de repente llegó a ver padrino que hay que se la parra claro señores padrinos si están presentes escuchen porque el TILIC cuenta con su llave cuenta con el TILIC cuenta con todo no vaya a pensar que un menudo ha estado lo que es la seriecita la platita todo ese tema no tenga problemas TILIC está bien preparado ¿sí o no TILIC? claro tiene TILIC tiene TILIC de todos absolutamente no hay que ponernos a estudiar el cariño Ailante tiene TILIC y bienvenido estamos Ailante Martita Piñales se ha llamado a la familia callesela a la familia callesela perra a la señora por favor y claro que sí a la señora a la familia principal que está ahí que me está viendo la señora la señora Elsa punta señora Elsa punta una de las amigas de muchísimos años señora Elsa gracias desde bien para acá eres mi madre porque el día de tus cumpleaños fuimos los buenos grandes queridos secretarios que hicimos buenos y creo que sí también la madre en el cielo a toda la vida que viene que aprendemos nosotros te lo digo yo es el nombre de madres y no sé la madre que sí hombre señora señores se viene la madriga Elsa la señora Elsa la señora Elsa Porta Chandelward la señora Elsa madrina de todos los artistas claro creo que también fue artista de Martín Arasates yo me acuerdo cuando aquí me he sido presentado en el setario aquí en su de Martín Arasates la señora señorita después de tres años todavía va a ingresar al ritmo de nuestro doctor ¿estamos? claro que sí hombre porque nuestro siempre es el primero de Martín Arasates y el Chandelward listo maestro a toque nomás toque toquecito ahí lo juega en la cita mesa y una de esta pa si no lo que hace Chandelward y aquí dale si estamos si o no marcamos maestro de nuevo pero puede ingresar una de las magrinas para que pueda hacer su repetida entrega de regalo antes de nuevo este niño y que ya hay gracias 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 ンド pete ch Crune chica 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 aiques chica 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 Saber, consumen nuestras tradiciones con esta tierra en esta fruta. Uno va a caer en el corazón con el cielo, cierto. ¡Agrante, hermano! Gracias, comadre. Esa. Fuente a los hermanos, un saludo, un saludo. ¡Ambra, señores! La madrina, lógicamente, no te digan que ponérselo. Sigue cultivando sus tradiciones y culturas en nuestra tierra. ¡Sigue! ¡Agrante! Gracias a esta madre. Esa. Esa porta, cabrón. Es que gracias. Porque desde el primer día que tú me hiciste cantar, desde el primer día que me hiciste cantar, le dijiste que ese niño va a ser de cabo para todos los que se hubiera. ¡Sigue! ¡Fuente a los hermanos, un saludo, 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 un saludo. Gracias. Gracias. Padrinos, es momento que pueden ingresarla al escenario Padrina, te estás esperando Adelante Ella, que uno quiere empezar al ritmo de Santiago Maestro, a todos que no más Y ahí está La Padrina Peñando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, López, Dalí! ¡Gracias, López! ¡Alplausos, gracias! ¡KORY 굉장히 en compte! Pues cada nineteen a Key, ¿Qué sino le da? Por favor, noches, hay COPAPOS! Sigue cantando T Ryan, y así viene ¡Nanze López! Casi cuenta terminar Tyy para... para poder... a Dicca, ¡Nancio López! ¡Ok! ¡Ya recibe bien! ¡Torte, por favor! ¡Apedida al público! ¡Encante! 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 ¡Faulizado! ¡Estamos en tres de vegas! ¡Viene Nancy López! ¡Ya recibe! ¡Tres de vuelta! ¡A ver! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Pamacay! ¡Norra Celina! ¡Norra Celina! ¡Norra Celina! ¡Hola! ¡Una Cina! ¡Una Cina! ¡Una Cina! ¡Una Cina! ¡Y! ¡Y! ¡Tres de vuelta! ¡Muchas! ¡Hazle bien! ¡Estenidio Número! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Salud, salud con la cerveza! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vamos, padrinitos! ¡Vamos, padrinitos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vamos, padrinitos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Amigo mío! ¡El travieso! Y por города Primera Pリán Y también del andacar para Daniel Reyes de La Cruz En los estadounidos Y para todos mis amigos que están en diferentes lugares Así como en Madrid, España a Beatriz Gargatambo a Milano, Italia para mi amigo Guanchui Producciones, también a Charito de Perú, en Chile, te lo digo yo, Chato Ramón. Claro que así, Piedito, amigo de toda vida. ¡Salud! Aunque mal pague, claro que sí. ¡Salud, salud!